¿Qué es la colaboración radical para construir ese mejor país que todos aspiramos? En los tiempos que corren, en que parece que priman las divisiones, nosotros, los constructores de Chile, estamos impulsando la colaboración radical para construir ese mejor país que todos aspiramos. Y la colaboración parte por algo muy básico, que seamos capaces de dialogar. Porque el diálogo y el conocimiento mutuo surge la confianza necesaria para hacer los grandes proyectos. Impulsamos una iniciativa llamada Sentémonos a Conversar, para que en ciertos momentos del año, todas las personas que integran una empresa, un centro de trabajo o una obra, se reúnan, traten algún tema de interés y compartan sus miradas, preocupaciones y propuestas. El simple ejercicio de conversar y de escucharnos tiene un gran valor. Conocer mejor a las personas con las que compartimos tantas horas crea nuevos lazos, mejora el clima laboral, refuerza el desempeño de los equipos y aumenta el compromiso con los objetivos comunes. Por todo esto, decimos, Sentémonos a Conversar. Si eres empresario de la construcción o de cualquier otro sector donde estés a lo largo del país, desde el lunes 13 de marzo, haz que todos en tu empresa se reúnan, conversen con respeto y franqueza y compartan sus ideas, inquietudes y sueños. Construyamos juntos una cultura de diálogo y de participación, porque mientras más dialogamos, más crecemos como personas y más lejos podemos llegar como sociedad. No lo olvides, desde este lunes 13 de marzo, Sentémonos a Conversar. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!